Música Imanaza Masikuna, Alisha Chukapangichi, Alisha Muska Gapaychi, Consejo de la Judicatura Pag, Villa Chiman Música Unidad de Flagrancia Ococona, Alisha Kaita Ricochinaho Consejo de la Judicatura Pag, Director de Modernización Tomás Albiar Estos complejos penales que parten como unidades de flagrancia atienden el 70% de la carga penal que ingresa al país en estos 13 cantones Lograremos una eficacia y una eficiencia como se ha dicho ya respecto al análisis de la carga penal que el Consejo de la Judicatura tramite en los juzgados penales Pag, Villaipi, Mamayactata Puxac, Rafael Correa Kim, Sachunga, Sucta, Unidades de Flagrancia Ococonata, Pascagrinchig, Nishpag, Villa Chirca Xinayatag, Kitopig, Ixca y Complejo Judicial Huacicunata, Charinga Uraipig, Huichaypipas, Nirca Xina, Muchu Huacicunamantag, Juez Camachicunatag, Muchu Yachinamantapas, Remarca Kayambe, Kitipi, Muchu Unidad Judicial Huacita, Pascar Camin Mamayactata Puxac, Rafael Correa, Consejo de la Judicatura Papucha, Gustavo Yalwan Xucpuxa Kunawan, Kayambe, Muchu Complejo Judicial Huacita, Rikuxpa, Purinajurka Kayuasipi, Mamayactata Puxaca, Muchu Modelo de Gestión, Rurray Kunawan, Juez Camachicunata, Yanapachu, Ucuska Kunata, Mirachishkamanta, Rikurka Chaipiyata, Mamayactata Puxaca, Audiencia, Rimaikunamampas, Chayarca Kayururray Kunawan, La Remonta, Cuskapi, Otabalo, Manrina, Nyampi, Sakirik, Muchu Complejo Judicial Huacita, Pascar Camachicunata, Paipag, Rimaypi, Consejo de la Judicatura Papucha, Gustavo Yalwan, Mamayactata Puxaca, Yupaycharka, Kayuasita, Rurangapak, Yanapascamanta Nunca antes en Cayambe, gobierno alguno había hecho una inversión tan importante para lo que significa un servicio público, en este caso el de la justicia Las unidades de flagrancia han triplicado la productividad de los usados penales en el país y están resolviendo cinco veces más rápido procesos penales que a veces incluso algunos les resolvían Si el promedio de un juzgamiento en flagrancia era de 200 días en las unidades de flagrancia el promedio actual es de 37 días Y aquí están los resultados de la confianza de ustedes en la revolución ciudadana la nueva unidad judicial para Cayambe Unidades extremadamente modernas con toda la tecnología del caso limpias, amplias, estéticas, funcionales como se merecen nuestros ciudadanos nunca más ese estado que maltrataba con sus servicios a los ciudadanos Cayuasepica, penal, civil y mercantil Contravenciones, familia, mujer, niñez y adolescencia Ucucuna, Tiaringa Rimax Payaquikunata, Alichingapac, Centro de Mediación, Ucupax Cayrimaikunaman, Corte Nacional de Justicia Ucupa, Pusac, Carlos Ramírez Defensor Público, Ernesto Pazmiño Pichin Chamanta, Prefecto, Gustavo Baroja Cayambe, Pag, Alcalde, William Perugachi Chinayata Judicatura, Pabokal, Pusacuna Néstor Arbito, Karina Peralta Tania Arias, Xuc, Apajunapac, Pacta, Carca Uaciu Kupi, Yaki Kunata, Jarkankapac Consejo de la Judicatura, Quito, Paz, Municipio Uacin, Ruray, Kunata, Pacta, Chinat Consejo de la Judicatura, Pabokal, Pusac, Tania Arias Caixquechunga, Ixque, Kapac, Situa, Punyapic Unidades de Violencia contra la Mujer y la Familia En articulación con el Centro de Equidad y Justicia del Municipio de Quito Rimanacuipic, Kimerirka Carapungo, Causa y Cuscamantac Unidad de Vigilancia Comunitaria, Uacipia, París, Karima, Ikunaca Uaciu Kupi, Yaki Kunata, Jarkankapac Ruray, Kunamanta, Guilla, Chingapac, Micarca Arias, Bokal, Pusacacac Imamantac Violencia Intrafamiliar Juzgado, Ucucunata, Paz, Cascamantapac Rimarca Estas unidades judiciales son la respuesta a una demanda histórica de las mujeres del país de contar con una justicia especializada Las unidades de violencia mejoran el acceso a la justicia a estas casi 7 de cada 10 mujeres que en algún momento de su vida ha sido víctima de violencia contribuye a reducir la impunidad Kaitandana Huipi, Quito Municipio Pa Centro de Equidad y Justicia Ucucunapac, Pusan, Belén Cuesta Makipurashpa Jan Kanakunchik Nishpa Villachirka, Chaipiyata Cauceikuska Kunamantak, Karapungumantak Tandana Huikunapac, Pusakunakak Kaizaki Kunatak, Imasina Ajichinamantak Waking Uyay Kunatak, Villachirka Consejo de la Judicatura Papushak Napo, Pastaza Marca Kunapig Unidades Judiciales Uasikunatak, Rikushpa, Puri Hurkami Imasina, Puyo, Tena, Villa Kunapi Yankanahushkata, Riksingapag Consejo de la Judicatura Papushak Gustavo Yalk Kaizka Ichunga, Kimsa, Kapak, Situa, Punjapi Antisuyo, Yaktakunapimi, Puri Hurka Ka Yarepika, Puyo, Yaktapi, Mushu Complejo Judicial, Uasi, Ruraikunata, Rikushpa, Puri Hurka Ka Iwasi, Chikunaka, Kanchis, Juno, Dolar, Julkipami, Rurarijun Ka Ipipichka, Juzgado, Ucucunatami, Mirachinga Penal, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Yaki Kunata, Rikushu Judicatura Papushaka, Nyami, Chaupi, Yalita, Wasichiska, Nirka Lo importante es que no vamos a inaugurar paredes Sino que vamos a inaugurar un servicio en funcionamiento Por lo tanto nos entregan la obra Enseguida entran los equipos tecnológicos A implementar todo lo necesario a nivel de la infraestructura tecnológica Entra el personal a funcionar, a trabajar, a prestar el servicio Y haremos una inauguración oficial ya con el servicio funcionando Kaipi, Yal, Pusaka, Tena, Bijaman, Chayaspa, Chaymarcapa, Corte, Wasipi, Yanka, Ikunata, Rikushpa, Puri Hurka Jipaka, Urbanización, Plan de Salud, Causa, Icuska, Picarca Muchuk, Unidad Judicial, Oasi, Rurri, Ikunata, Rikushpa Picha, Juez, Kamachikunatami, Mirachinga, Civil, Penal, Niñez y Adolescencia, Laboral, Yaki, Ikunata, Rikushu Gustavo, Yal, Nispaka, Oralidad Procesal, Rima, Ikunata, Sinji, Iachingapa, Tukui, Mutsuska, Ikunatami, Charinga, Nirka Hoy día ahora en la corte provincial, en la sede judicial no hay salas de audiencias óptimas Estamos transformando esa realidad para que Napotena tenga justamente un centro judicial moderno como el que ya se encuentra en construcción con salas de audiencias debidamente equipadas en su momento, modernas, que permitan una tramitación ágil de los servicios Sinami, Consejo de la Judicatura Okuka, Muchuguasi, Kunata, Rurraspa, Axtawan, Yankak, Kunata, Xutichispa, Yankajon, Tokuija, Sistema Judicial, Pi, Ali, Chasquishka, Kachu Kai Bijaikunami, Tiaska, Masikuna, Kai Punyakunapi, Consejo de la Judicatura Okuka, Rurraska, Manda Iwiarichi, Masikuna, Nyukanchika, Pactaka, Itakak, Punyan, Punyan, Ruranchi Kango nabon, Pacta, Kaska, David Muenala, Lucila Alema Su Punyakunapa, Jastawan, Bijaikuna, Tiangami, Masikuna, Tigra, Mushomi Ali, Punyakunata, Charipaichi Kawa, 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 Kawa Gracias.